¿Cómo cambió Topper? Vos también podés cambiar Sumate al plan canje ¿Cómo? Agarrás todas las zapatillas viejas Esas que están en el placar Las que no usás Las llevas a un centro Topper Y las cambias Con un 20% de descuento Te llevas unas nuevas Ayudas a chicos y a grandes Que luego van a recibir esas zapatillas Que ya no usás Para buscar los locales adheridos Entra a www.topper.com.ar Y sumate al plan canje Arrancamos el tercer bloque De segundo saque Y volvemos al Parque Roca Con más Copa Davis Día de dobles en Copa Davis El banco argentino Tiene la presencia De David Nalbaldean Y eso es una gran noticia Rey David con Caleri Es muy lindo Que al equipo argentino Lo vengan a alentar Aún los que no están participando De la serie El gordo Caleri Gordo te vi alentando al equipo No queda otra ¿Te gusta venir a ver? Si, Copa Davis Siempre ¿La extrañas un poquito desde adentro? Copa Davis ATP no tanto ATP no tanto ¿No tanto significa que un poco si? Si, un poquito Gran el amplio Después el otro viaje Nada ¿Cómo te trata en general la vida post tenis? No, bien, bien Por suerte bien No sé Como decía recién O sea Tardé un minuto en hacer el duelo Mirá que bien Con la lesión Ya me tenía cansado Juego con dolor Así que dije No, aquí tengo un terreno Juego con dolor No voy a mi casa Con mi familia Hasta El cuarto Es otra vida ¿Cómo es ser gordo Caleri papá? Porque no te imagino gordo Te imagino No, soy buen papá Me imagino que te debe sacar toda la ternura que no sacas adentro de la cancha No, no La levanto temprano, la llevo al jardín Vengo No, no, no Hago las cosas que por ahí se piensen que no las hago Las hago Claro Uno te ve en la cancha dice gordo Así le debe decir Andá con los nenes Vajetado No, no, no Bien, otra cosa Otra cosa Pero sí me gusta mantener el orden Eso sí ¿Y qué estás haciendo ahora? Contame Nada, tengo una academia en Río Cuarto ¿En serio? Qué lindo Sí, sí Estoy trabajando junto con la asociación Con el centro regional de tenis Así que nada Formación de menores Me toca armar paciencia Porque es diferente Ahora te da cuenta Ahora no entiendo a los entrenadores Claro Ahora te molestes en el lugar del blenji Blenji y todo En moda Todo que lo hacía renegado Si le querés pedir disculpas a alguno Por cámara No, no se la merece tampoco ¿Y te imaginás viajando en un futuro Siendo entrenador de un jugador así de elite como vos por ejemplo? Por ahora no Por ahí más adelante Pues ahora con dos nenes chicos Y recién dejo de viajar hace poco Como que no, no La verdad que no tengo nada Estás en la formación Estoy en la formación Sí Por ahí un poco más adelante Por ahí sí me va a explicar dicho de viajar Y capitán de Copa Davis Yo te veo ahorita de capitán de Copa Davis Bueno, ojalá, ojalá Eso sí sería un sueño también Como haber jugado acá Como ser capitán también Claro, lo digo Si tenés tanta Tenés esta cosa que sentís tanto Por ahí de capitán No, no, no Me encantaría Sí, la verdad que me encantaría Y me siento capacitado No ahora, no Pero dentro de un año yo pienso que puede ser ¿Y se puede ganar la Davis? Sí, sí, se puede ganar Sí, calidad de jugadores tenemos, obvio Si Juan Martín, David está bien Milita, Eduardo Está jugando realmente un momento Bueno, yo pienso que tiene todo para jugar Ahí en cualquier superficie Esto es segundo saque desde la Davis El legendario Juan Ignacio Chela El torino del equipo Esta vez le dio el doble Sigue sumando puntos Junto a la Argentina Y así lo vivía En segundo saque Juan, mañana me quedo en casa tomando mate ¿Ya está? ¿Yo o vos? Yo Vos sí, quedate tranquilo ¿Cómo la viviste? Mucha alegría, la verdad es muy contento ¿Te digo que me dijo Jwank de vos? Muy sólido me dijo ¿Qué me decís vos de Jwank? Que jugó muy bien Es un jugador muy completo Nos complementamos bien Así que muy contentos ¿Mañana jugás ex inglés? No sé todavía Gracias Juancito Terminó el dobles y tuvimos el gusto de hablar con Eduardo Jwank Uno de los mejores doblistas que dio la historia del tenis argentino en segundo saque Bueno Edu, ¿se consiguieron los tres puntos? ¿Cómo la viviste? No, bien La verdad que no fue un partido lindo Pero ganarlo la verdad que fue lindo Bueno, dar el tercer punto a Argentina es algo genial Pasamos a semis y nada, esperamos lo mejor Ayer hablando con Jwank le dije Decime virtudes de Jwank y me las dijo Decime virtudes de Jwank Solidísimo ¿Solidísimo? Con eso te defino Jwank ¿Cómo te imaginás? Porque ya pensemos en Serbia, ¿no? No, todavía no Dejarnos disfrutar hoy y después pensaremos en Serbia ¿Mañana? ¿Jugás? No sé, ahora vamos a evaluar La verdad que no tengo ni idea todavía ¿Cómo te imaginás la vuelta a casa? A tu familia, a los amigos Y hace dos meses y medio que no estoy en mi casa Así que la verdad que va a estar bueno Volver a casa, dormir un par de noches en mi cama Es lo ideal Así que nada, vamos a ver cómo lo disfrutamos ¿Qué tan importante es para vos esto? Como para meterte definitivamente en el doble argentino Y que no haya dudas Es una decisión del capitán ¡Chau! Y llegamos al final del programa de hoy Muchas gracias por acompañarnos Nos volvemos a encontrar el próximo domingo Por la pantalla de Fox Sports Pupo me está pidiendo el cartel de prensa Pico Monaco sigue dándole alegrías a Argentina Ese que está haciendo saques es Golubev Tirame el nombre de los cuatro a ver Golubev Korolev, Shukin y Kukushkin Me cagaste Yo ya dejé el corazón en la gancha ¿Y vos? Estoy diciendo a todos Cuánto agresivo eres Muy agresivo Muy agresivo Muy agresivo Muy agresivo ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.